El Chavo ¿Quién es? ¿El Chavo? Sí, sí, sí. ¿Se ayudó a tomar café? El alcohlico de mes. Es Romero Richas. Richas, 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 Romero Richas. Es 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 Romero Richas. El Chavo. A la tuyo, Wafin Red. Es Virán. 3 aggressive PhLS El Chavo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!